De Richard Curtis, creador de Notting Hill y Love Actuali. Los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo. Saber escoger bien en tu vida. Vuelvo volando. Llegó la hora. Un segundito. Puedes darme un minuto. Es una cuestión de tiempo. Un poco rarito. Yo creo que es mono. Una cuestión de tiempo. ¿Me disculpas un momento? Solo en cines.